Tú sabes tan bien como yo que lo de Carrington es patológico. Una chica de su edad y todavía virgen. Yo a su edad aún era virgen. Y yo también. ¿Es que el mundo no progresa? No, es que estoy pidiendo que me ayudes. Querida, como los dos sabemos, yo solo intento uniros. Estos últimos meses, siempre que sé que voy a verte, empiezo a darme huelgos el corazón. Las personas enamoradas nunca deberían vivir juntas. Si lo hacen, el resultado inevitable es que se desenamoren o que se vuelvan locos el uno al otro. ¡Gracias!